Este es un video tutorial producido por CAPI, Centro de Actualización Profesional para Ingenierías. CAPI es una empresa de derecho privado cuya finalidad es promover y desarrollar diplomados y cursos de actualización profesional para ingenierías, así como la asesoría y consultoría de empresas públicas y privadas, capacitando y difundiendo las tecnologías de la construcción e investigación académica, desarrollando proyectos de desarrollo en las diversas especialidades de la ingeniería en el Perú. Vamos a hacer archivo nuevo modelo, con el sistema de unidades consistentes en toneladas, fuerza y metro, y ahora para generar una losa armada en dos direcciones, Two Ways Lab. Aquí podemos definir las dimensiones en planta en la dirección X, si la columna es de punto 30, la longitud en bola ISO es de punto 15, tanto la izquierda como la derecha. Número de tramos en X, vamos a colocar 5 tramos, espaciados 4 metros 50, y las dimensiones en Y son similares, punto 15, punto 15, para poder alinear estas columnas de punto 30. Número de tramos en Y, por ejemplo, sean 6, espaciados 6 metros 20. Estos espaciamientos que son regulares, debemos recordar que se pueden editar desde la interfase de SAFE para hacerlos irregulares. El espesor de la losa, dejémoslo en punto 20, de estas unidades de metros, las columnas son cuadradas de 30 por 30 centímetros cuadrados, y la dimensión de la altura, pues vamos a darle 3 metros 50. Consiguiremos la intersección con la losa como una área rígida. El piso terminado es siempre punto 100, es la carga muerta adicional al peso propio, y vamos a considerar un uso, pues, de 200 kilos por metro cuadrado. Estas son las vigas que vamos a configurar en la dirección X y en la dirección Y, por ejemplo, 30 por 60, y en la otra dirección 30 por 50. Vamos a darle OK. Tenemos el modelo completo, inclusive podemos observar las franjas de diseño en ambas direcciones. Todo está perfectamente configurado, podemos grabar el modelo, y básicamente también se puede diseñar mediante el método de diseño basado en franjas, hay que detallar también para tener una idea de los planos estructurales. Aquí vamos a llamarle losa maciza. Vamos a configurar también el tamaño de las barras, borramos este conjunto para agregar el sistema americano, y luego vamos a hacer análisis y diseño, que es un procedimiento en conjunto, que se realice en SAFE, ¿no? A diferencia de SAP 2000 y ETAPS, que tiene ambos procesos independientes, independizados. Se muestra siempre la deformada por peso propio o por carga muerta, y luego en el menú de Detailing o Detalle, podríamos configurar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, la nomenclatura de las barras, que sea esta, ¿no? Podemos cambiar también, en cuanto al diseño de la losa, de que incluya el espaciamiento, ¿no? Que obligue a que exista un refuerzo mínimo, ¿no? Y en el tema de las vigas, por ejemplo, puedo pedir que se muestren los estribos, que me haga tres cortes, ¿no? Por cada vista longitudinal, ¿no? Puedo seleccionar las barras, entre otras cosas. Ahora vamos a ejecutar el detalle para tener un bosquejo de los planos estructurales de esta losa maciza, que está armada en dos direcciones. Entonces, esto se muestra en la barra de estado. Aquí se va detallando las vigas, ¿no? Por ejemplo, dos de trece. Son trece vigas en total, que se van a detallar en planos estructurales. En este proceso se van realizando los perfiles longitudinales y los cortes, ¿no? Para ver las diversas secciones transversales. Vamos directamente a los planos, ¿no? Vamos a ver la configuración de barras en planta de la losa. Entonces, ahí tengo... Vamos a acercarnos, ¿no? Todo el diseño con sus espaciamientos. Por ejemplo, acá tengo que para esta franja media necesito siete varías de media, es un número cuatro, cada punto treinta y dos cinco metros, ¿no? Ese es un detalle de diseño. A cero superior, igual, ¿no? Podemos acercarnos. También ahí podemos ver el detalle de diseño. Y lo interesante aquí es las vigas, ¿no? Que se muestran con sus estribos. Ahí están los diversos estribos. Claro que no está el detalle sísmico, ¿no? El famoso 1 a 5, 3 a 10, 3 a 7, ¿no? Que usualmente colocamos. Aquí está el estribo calculado en función del diagrama de fuerzas cortantes. Eso se puede arreglar una vez que estos dibujos se exportan hacia un AutoCAD, por ejemplo, ¿no? Tenemos los diversos cortes, ¿no? Habíamos configurado tres por cada tramo. Y luego estos cortes se muestran aquí en la parte inferior y su disposición del acero. Y de esta manera tengo bastantes planos. Tengo hasta cinco planos que me van mostrando todo el desarrollo de vigas. Con esto completamos el diseño, el análisis y el diseño estructural y también el detallado de esta losa maciza que es armada en dos direcciones. Gracias.